Chula Quería darte un solo de mis canciones Que tenga delito, pa' que enamore un florero flore Azucena Girasole Quería darte un solo de mis canciones Que tenga delito, pa' que enamore un florero flore Azucena Girasole Quería darle todo el tiempo de mi risa Más de mi misma hecha sazón, hecha delicia Quería darle cuero aunque no fuera con tambores Quería darle guerra, quería darle flores De mi gitanas, pa' ti los caracoles Si te tengo aquí sembrado es por la lluvia que se traen los girasoles Quería darle amores que empezaran tempranito Pasarnos todas las horas oyendo grandes mitos Quería darle un intro de mañana en mi cocina Y yo no adivina, me florece en toda mi cana Tráeme fruta fresca si tú sabes Yo soy sana, no te rías que me enredo Ya te he dicho que es contigo y no es un juego Quería darte un solo de mis canciones Que tenga delito, pa' que enamore un florero flore A sus cenas girasoles Chula Todas las cosas buenas me aventuran Me llevan por tronera Tú pones la condición Yo ya no tengo temor Porque lo que no salta no llega Y como el puma Araño la pradera Al final Todo tiene su maña Por el camino soy un peregrino Si me voy contigo Vaya pa' la montaña Chulo, tu talanquera Vuela y deja ver los ojos iluminados Empinao como mis velas Quería ese calor pa' que ese frío Aleje, no sea que esta lengua Baje santo y te lamente A tu baja presión Tengo la sal café No me violenten los deseos naturales Si marrón yo no me asunto Soy de mi tema de la Habana Sana, bájame la mirada Me enciendo con tus ganas Florero Asucena, girasoles Pa' que enamore Pa' que me moje Pon la nota Yo hago el cuento Y si me cantan tus pelícanos Les doy pescado fresco Quería de un solo de mis canciones Que tenga delito Que enamore Florero, flore Azucena, girasoles Quería de un solo de mis canciones Que tenga delito Que enamore Florero, flore Azucena, girasoles Quería Date todo el tiempo de mi risa Darte todo el tiempo de mi risa Más de mi misma Echa sazón Echa delicia Quería Me alumbran todas las flores Pero me encantan las azucenas Los girasoles Quería No es delito compartir tantas canciones Tantos ciclones Tanto atardecer Tantos solos Quería Saber que el amor no es un juego Eso, eso es lo que aclara el sendero Y los corazones Quería de un solo de mis canciones Que tenga delito Que enamore Florero, flore Azucena, girasoles Quería